Hola, buenos días. Bueno, para mí es un honor y un placer introducir la charla de Virgilio Gómez Rubio. Yo creo que simplemente con que uno entre en Google Scholar y ponga a Virgilio Gómez Rubio y vea que uno de sus tres libros en editorial internacional tiene 3.157 citas, pues ya hemos dicho bastante. Él en su campo de especialización es el análisis espacial, es un biostatístico, ¿de acuerdo? Él se puede denominar por biostatístico, le encanta y disfruta trabajar con datos relacionados con ciencias de la vida. Tiene artículos en las revistas más importantes, como he dicho, sobre todo últimamente se está especializando en sus dos últimos libros que son con el paquete INLA, con el software INLA, que es para hacer análisis bayesiano. Por lo tanto tenemos a un biostatístico bayesiano entre nosotros, pero hoy nos va a hablar un poco de los sistemas de información epidemiológicos para análisis de datos. Recientemente ha publicado el Atlas de mortalidad de la comunidad de Castilla en la mancha, ¿vale? Y ha conseguido, bueno, ya han hecho con este Atlas, ha conseguido una cierta notoriedad a nivel de entrevistas. Y luego algo que sí que tuvo una gran repercusión a nivel nacional y que a mí me encantó, fue uno de los pioneros en ponerles a sus alumnos un examen con una temática relacionada con Juego de Tronos. Adaptó su asignatura para que el examen fuese todo sobre la temática de Juego de Tronos, cosa que yo luego copié gracias a la plantilla que me pasó y estoy muy agradecido y mis alumnos también porque por lo menos se rieron un rato mientras hacían el examen. Bueno, como veis eso ya dice un poco cuál es el perfil de Virgilio, ¿vale? Es un gran investigador pero aún más es una gran persona. Bueno, os dejo con Virgilio y espero que disfrutéis de la charla. Bueno, pues nada, yo creo que me voy a ir ya porque, vamos, yo no puedo decir ya nada que mejore lo que ha dicho Xavi. Entonces, nada, muchísimas gracias por la invitación y nada, es un placer es un placer para mí desde la distancia, pues poder dar esta charla. Bueno, yo soy de un pueblecito del sur de Albacete, de Nerpio, que está en la Sierra del Seurón, sitio precioso y bueno, pues gracias al teletrabajo y a las tecnologías, pues bueno, pues podemos dar esta charla. Bueno, la charla, cuando Xavi me dijo que se la quería dar, pues no tenía muy claro sobre qué darla y luego me acordé que yo hice la tesis en sistemas de información epidemiológicos para análisis de datos. Y entonces, bueno, un poco, pues luego me seguí dedicando al tema de análisis espacial, análisis bayesiano, pero realmente cuando yo hice la tesis, pues sí que trabajé mucho en la integración de datos, en sistemas de información, pues para hacer análisis epidemiológicos y pensé que, bueno, que podía ser interesante para esta charla y eso es un poco lo que voy a contar. He intentado oír de los detalles técnicos porque, bueno, voy a presentar varios de los trabajos en los que he colaborado y bueno, para que no se me olvide, voy a empezar con los agradecimientos en primer lugar a las instituciones que nos han financiado todos los proyectos de los que voy a hablar, pues la Unión Europea, el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Consejería de Educación, Ciencia y Deportes de la Comunidad de Castilla-La Mancha y, bueno, la Universidad de Castilla-La Mancha también, pues a través del plan propio. Y, bueno, y pues, por supuesto a mis colaboradores, en primer lugar a Francisco Pérez Perales, que ahora fue estudiante doctorado, ahora ya es postdoc, financiado con el plan público de la Universidad de Castilla-La Mancha, que, bueno, pues que ha colaborado conmigo en el desarrollo de las razas de mortalidad y en uno de los trabajos que voy a presentar y, bueno, pues ya ha investigado desde la Universidad de Valencia, mis directores de tesis, que son con los que me he empezado a trabajar en este tipo de cosas y, bueno, y también colegas del Centro Nacional de Epidemiología y del Hospital de Alcala-La Mancha. También quiero mencionar a los médicos del Observatorio de COVID-19 en Albacete, que un poco me animaron también a empezar con el último trabajo que voy a presentar sobre, sobre todo, visualización de datos de COVID-19 en Castilla-La Mancha. ¿De acuerdo? Bueno, la motivación de esta charla también surge porque, bueno, con todo el desarrollo de la pandemia, pues uno de los talones de aquí les ha sido la gestión y la comunicación de los datos. Entonces, bueno, hace unos días salió una carta publicada en la revista The Lancet, que es una de las más importantes de medicina y de salud pública. Y, bueno, entonces hablaban de la necesidad de datos detallados de COVID-19 en España. Entonces, evidentemente, ahora el COVID-19 lo ocupa todo, pero bueno, pero no todo es COVID-19. Luego lo veremos cuando hable de la mortalidad, pero evidentemente, ahora mismo la COVID-19, digamos que es un tema importante a tratar en salud pública, pero sigue habiendo casos de cáncer, de ictus, etcétera, que eso no desaparece porque haya aparecido la COVID-19. Entonces, de alguna manera, pues sí que es interesante hablar de cómo se gestiona toda la información sanitaria a nivel epidemiológico, de salud pública y, sobre todo, que yo creo que es lo importante para nosotros que organizamos la estadística, pues cómo podemos utilizar toda esa información para análisis de datos y para, en el fondo, qué podemos hacer los estadísticos para ayudar en la toma de decisiones en salud pública y en epidemiología. Entonces, voy a empezar con una introducción a lo que serían los sistemas de información epidemiológicos y ver, comentar algunos de los que existen en la actualidad en España, en el Centro Nacional de Epidemiología y Instituto de Salud Cáceres III, muy por encima. Y luego ya entraré un poco a comentar cuatro trabajos, como son el de Rapid Inquiry Facility, que es un sistema de información epidemiológico integrado que desarrollamos o en el que estuve trabajando cuando empecé la tesis hace ya 20 años. Luego hablaré del Atlas de Mortalidad en Castilla-La Mancha, de un análisis multivariante del estudio de casos de cáncer acá en Ares y su posible relación con la cercanía a focos de contaminación. Y luego hablaré algo muy poquito de, pues eso, del análisis de datos de COVID-19 y de un poco de la problemática que hay con esos datos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en epidemiología y salud pública, pues se requieren un conjunto de datos específicos como son la población, la mortalidad, la morbilidad, es decir, el número de personas afectadas por una determinada enfermedad. Y luego también, pues a la hora de planificar los estudios sí que es necesario disponer de esos datos en distintas divisiones administrativas, ¿no? Pues puede ser el municipio, la zona básica de salud y a veces también, pues para poder relacionar, pues esa mortalidad, esa morbilidad, pues se necesitan información de exposición a facturas de riesgo como, pues, variables medioambientales de contaminación, por ejemplo, dureza del agua, exposición a facturas de riesgo, por ejemplo, en el trabajo o información sobre hábitos, ¿no? Pues alimenticios o sociales, etcétera, que puedan, pues tener alguna relación con las enfermedades que nos interesan, ¿no? Pues por ejemplo, pues la dieta está muy relacionada con las enfermedades isquémicas de corazón, por ejemplo, infartos, etcétera, y bueno, y otro tipo de factores que pudieran afectar. ¿De acuerdo? Entonces, esencialmente, hay un tipo de información que es administrativa, pues los datos de población, de mortalidad, y luego hay otro tipo de información que es la exposición a factores de riesgo que suele resultar más difícil de conseguir, ¿de acuerdo? Bueno, pues porque a veces depende de las personas en concreto que estamos estudiando. Entonces, todo este tipo de información nos va a servir para, o lo que nos interesa a nosotros en este caso, que es el estudio de la distribución geográfica de la mortalidad, es decir, el riesgo de morir de un infarto es el mismo en todos los municipios de Castilla-La Mancha o de España, o hay zonas donde ese riesgo es mayor o menor, ¿de acuerdo? Esto, de alguna manera, si detectamos regiones donde el riesgo es mayor, pues eso nos puede ayudar a la detección de factores de riesgo, es decir, ¿qué ocurre en esas regiones que hacen que la mortalidad o que el riesgo sea más alto que en otras? Y luego, en el fondo, como decía antes, todo esto nos puede servir, pues, como ayuda en la toma de decisiones y sobre todo en la gestión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, desde el punto de vista de análisis de datos, uno de los indicadores más sencillos que hay del riesgo es lo que se conoce como razón de mortalidad estandarizada, que es simplemente el ratio entre los casos que yo observo en una región, por ejemplo, en un municipio o en una zona básica de salud y el número de casos esperado. El número de casos esperado normalmente se calcula utilizando la población, es decir, si suponemos que el riesgo es uniforme y tengo esta población con esta estructura, ¿no? Pues tantos hombres, tantas mujeres, tantas personas jóvenes, tantas personas mayores, pues yo puedo calcular cuánto se esperaría que hubiese en esa región, pues mirando simplemente cómo es la mortalidad en toda la región de estudio, ¿de acuerdo? Entonces, ese ratio observado o esperado es lo que se conoce como razón de mortalidad estandarizada y digamos que es el primer paso para estudiar el riesgo. Fijaos que si ese cociente es mayor que uno, tenemos más casos observados que esperados, es decir, hay un exceso de mortalidad, ¿de acuerdo? Eso que ahora suena tanto en las noticias con el momo y con el análisis de la COVID, bueno, pues podemos, con ese cociente tan sencillo ya podemos hacer un estudio muy sencillo de lo que sería el exceso de mortalidad en por regiones, ¿vale? Este estimador tiene el problema que funciona muy mal en regiones con muy poca población, ¿de acuerdo? Suele dar valores muy grandes o muy pequeños y entonces lo que se utilizan son estimaciones de ese riesgo utilizando modelos, ¿no? En nuestro caso, o en mi caso, yo suelo utilizar modelos bayesianos, ¿de acuerdo? Un poco para reducir el ruido, ¿vale? Y el objetivo siempre a lo largo de esta presentación va a ser el mismo, ¿no? Estudiar la variación geográfica y, bueno, y de ese riesgo y también la variación temporal y, bueno, y ya pues dando un pasito más, pues la variación espaciotemporal, ¿no? Porque hay veces que hay cierta interacción entre, por ejemplo, el municipio y el tiempo, ¿de acuerdo? De manera que el patrón temporal no es uniforme en un municipio, sino que puede ir cambiando conforme pasa el tiempo, ¿vale? Y luego, pues además de todo esto, nos va a interesar relacionar ese riesgo, pues con factores de riesgo. Factores socioeconómicos, exposiciones contaminantes, que de eso es de lo que voy a hablar, de lo que voy a hablar bastante, ¿vale? Entonces, de alguna manera, desde el punto de vista de análisis de datos, esto es lo que nos interesa hacer con esos datos, ¿vale? ¿De dónde tenemos o cuáles son las principales fuentes de información de datos epidemiológicos o de salud pública en España? Bueno, pues el INE, el Instituto Nacional de Estadística, sería, pues digamos, una de las fuentes oficiales y de ahí podemos obtener población de funciones, pues variables socioeconómicas que podemos utilizar como factores de riesgo, a veces, pues el, bueno, pues podemos utilizar también, por ejemplo, el nivel de renta, etcétera. ¿De acuerdo? El INE, además, tiene la ventaja de que puede proporcionar, bajo acuerdo, pues información de funciones de manera individual. Es decir, firmando un acuerdo de confidencialidad podemos obtener del INE, si es para investigación, pues el listado de funciones y con eso, pues lo podemos utilizar en nuestros estudios. ¿De acuerdo? Luego, existen otros sistemas de información sanitaria del Sistema Nacional de Salud que aparecen ahí en esa web que os he puesto y de todos los que hay, porque hay un montón, hay además a distintos niveles, me gustaría comentar el conjunto mínimo básico de datos, que serían, pues todos los datos que se recogen de una persona cuando, pues cuando ingresa en un hospital o recibe el alta, es decir, pues el sexo, edad, dirección, etcétera, todo eso forma parte del conjunto mínimo básico de datos y nosotros lo hemos utilizado en uno de los trabajos que voy a presentar más adelante, pues para ver si existe relación entre distintos tipos de cáncer y, pues vivir cerca o no de posibles industrias contaminantes. ¿De acuerdo? Y luego, ya desde el punto más, centrándonos más en lo que sería la vigilancia epidemiológica, tenemos el Centro Nacional de Epidemiología, que pertenece al Instituto Salco Carlos III de Madrid, que es ahora con la pandemia, pues son los que están tomando bastante relevancia por los análisis de datos que están haciendo, pues por ejemplo de la R0 famosa y algún otro indicador epidemiológico y, bueno, pues hay varios sistemas de información, está la Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el Sistema para la Vigilancia en España, la del CVS, ¿de acuerdo? Que recoge, pues, información de distintas enfermedades y luego también gestiona la vigilancia de la mortalidad, que fue uno de los, digamos, de los sistemas que más pronto alertó de que, evidentemente, algo raro estaba ocurriendo en la pandemia con el exceso de mortalidad. ¿De acuerdo? Os he puesto aquí una captura de pantalla de la página del Centro Nacional de Epidemiología y de las herramientas que ellos tienen de vigilancia en salud pública y, bueno, podéis ver ahí, pues, que hay distintos sistemas, ¿no? Donde, pues, por ejemplo, está la, tiene un sistema para estudiar la mortalidad por cáncer, mortalidad por otras causas. En el Centro Nacional de Epidemiología también se han hecho distintos aulas de mortalidad, ¿de acuerdo? Y, bueno, de hecho, nosotros lo utilizamos como referencia para hacer el de Castilla y La Mancha y, bueno, pues aquí también tenéis, perdón, disculpad, pues lo que mencionaba antes de la vigilancia de la mortalidad diaria momo, que, pues, que es un indicador o que fue un indicador en los meses pasados de que, evidentemente, pues había un exceso de mortalidad, de mortalidad en España. Bueno, entonces, digamos que eso sería una visión muy rápida y muy global de qué sistemas hay en España para obtener datos de salud pública y epidemiología. Y ahora me voy a centrar en comentar, pues, cómo hemos utilizado nosotros esos datos para construir un sistema de información epidemiológica y qué tipo de datos hemos hecho. Bueno, voy a empezar con esta herramienta de aquí, de Rapid Inquiry Facility, o RIF, que es el primer proyecto de investigación en el que yo empecé en la Universidad de Valencia, ya llevo hace 20 años, de la mano de Juan Ferrandiz y Antonio López. Y era un proyecto financiado por la Unión Europea del año 1999 al 2003. Y, bueno, yo me incorporé como contratado proyecto, ¿no?, para empezar con mi tesis. Y, esencialmente, el Eurogeist es el acrónimo de European Health and Environment Information System for Risk Assessment and Disease Mapping. Esencialmente, lo que hicieron fue construir un sistema de información epidemiológica para integrar datos y, bueno, hacer evaluación de análisis de riesgo, pues, por ejemplo, alrededor de fuentes contaminantes y de cartografía de enfermedades. El proyecto estaba liderado por investigadores de la Escuela de Medicina del Imperial College London, en Reino Unido. Y, bueno, las herramientas que utilizábamos en su día, pues, eran el software ARBIO, que es un sistema de información geográfica, que ahora es ArcGIS, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues, yo me incorporé al grupo de la Universidad de Valencia, que estaba liderado en aquel momento por Juan Fernández, y, bueno, y participaban distintas instituciones de varias comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Algunas de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, la Escuela de la Universidad de Salud Pública. Y, esencialmente, los tipos de análisis que queríamos hacer era estudiar la distribución espacial del riesgo de una determinada enfermedad. El sistema lo que permitía era, de una manera muy flexible, pues, determinar regiones de estudio, causas de mortalidad, pues, enfermedades cerebrovasculares, isquémicas o cualquiera, ¿de acuerdo? Obtener estimaciones del riesgo y del riesgo suavizado para evitar el ruido, sobre todo en municipios pequeños. También lo que queríamos hacer era una estimación del riesgo de mortalidad alrededor de posibles fuentes de contaminación, no de industrias. Y luego también hicimos una extensión para incluir el efecto de, pues, o cómo estudiar efectos de covariables, por ejemplo, la dobleza del agua, con este sistema para, de alguna manera muy rápida, y de una manera muy rápida me refiero a que en dos o tres minutos, pues, un epidemiólogo pueda definir la región de estudio, las causas y, pues, obtener esos indicadores de riesgo a nivel municipal, ¿vale? Este es un ejemplo que hicimos de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares. Y entonces, bueno, aquí lo que hacíamos era, esto sería un indicador o un estimador del riesgo de la razón de mortalidad estandarizado, del riesgo relativo, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues, por encima de uno, encontramos, por ejemplo, este cluster aquí, alrededor de Castellón y la parte sur de Alicante, pues, donde, perdón, donde veíamos que había, pues, varias, varias, o varios municipios donde el riesgo relativo estaba muy por encima de uno. Aquí, lo que hicimos fue, teniendo en cuenta la incertidumbre de esas estimaciones, pues, marcar también regiones donde el riesgo relativo estaba significativamente por encima. Entonces, la idea era construir un sistema que integrase toda la información necesaria para poder hacer este tipo de análisis, pues, prácticamente en unos pocos minutos. El sistema que tenía, o la estructura que tenía ese sistema de información es la siguiente. Esencialmente, utilizábamos ArtView, lo que es ahora ArcGIS, como entorno de, para manejar mapas y la interfaz principal, los datos de, pues, eso, de mortalidad, de población, de variables ambientales y geográficas, estaban en una base de datos de Oracle, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, luego todo estaba interconectado, de manera que, bueno, pues, el usuario podía definir el tipo de estudio, ¿no? Si era, pues, análisis de, simplemente, una cartografía de enfermedades, pues, a nivel municipal, por ejemplo, o un análisis de riesgo alrededor de una posible industria contaminante o un análisis de covariables, ¿no? De ver, pues, que tenemos covariables que representan factores de riesgo, por ejemplo, la dureza del agua. A nivel municipal, pues, ver si realmente eso tenía algún efecto en el incremento de la mortalidad. A continuación, se seleccionaba la región de estudio, la región con la que se comparaba, que normalmente era la comunidad valenciana, para calcular las tasas específicas de mortalidad, y se definía el estudio y eso, pues, nos daba una serie de mapas y de resultados estadísticos, ¿de acuerdo? Entonces, la interfaz principal, ya digo, era un software que se llamaba VIEW, que permitía crear toda la interfaz, pero, bueno, luego había conexiones con Oracle y con PLSQL para el cálculo de estimadores de riesgo básicos. Entonces, bueno, las fuentes de datos que utilizábamos eran datos de población y de mortalidad por grupos de edad, sexo y municipio, los mapas municipales, pues, con los límites de cada uno de los municipios de la comunidad valenciana, y luego, pues, a nivel municipal teníamos una serie de covariables, como son el índice de privación, que es una especie de medida de nivel socioeconómico, pobreza, etcétera, dureza del agua, que lo utilizamos en alguno de los estudios, y luego, pues, también niveles de contaminación, ¿no? En principio, pues, a veces a nivel municipal hay medidas agregadas y etcétera. El problema, bueno, uno de los problemas que tiene este tipo de herramientas es que todos los estudios que se hacen son ecológicos, es decir, son a nivel municipal, si, por ejemplo, tenemos una dureza del agua, pues, tenemos una dureza del agua, por ejemplo, para todo el municipio de la ciudad de Valencia, que evidentemente, pues, introduce errores, pero, bueno, como aproximación está bastante bien. Entonces, a la hora de analizar los datos, esencialmente lo que hacíamos en primer lugar era calcular el número esperado de casos, teniendo en cuenta, pues, cómo eran las tasas de mortalidad en toda la comunidad valenciana y aplicándolas a la población del municipio en concreto, con eso calculábamos el número esperado de casos y luego, a partir de ahí, la razón de mortalidad estandarizada, que, como decía antes, es simplemente el cociente entre observados y esperados, y luego lo que hacemos era suavizar estos estimadores del riesgo, con un método que se llama POSON-GAMMA, pero que, esencialmente, lo que quería era eliminar el ruido o la incertidumbre excesiva que había en regiones muy poco pobladas. Fijaos, simplemente, que en la razón de mortalidad estandarizada, si el número de casos esperado depende de la población, si la población es muy pequeña, este número puede ser muy pequeño. Entonces, al dividir por números muy pequeños, pues, las estimaciones de la razón de mortalidad estandarizada pueden ser muy grandes. Entonces, digamos que la estabilización de tasas lo que permite es, bueno, pues, obtener estimaciones mucho más realistas del riesgo relativo. Y luego, había dos, digamos, dos novedades interesantes en esta herramienta, que era el cálculo del riesgo según la distancia en foco, es decir, lo que hacíamos era definir una serie de bandas en función de la distancia en foco, pues, 3 a 1 kilómetro, de 1 a 5 kilómetros, agrupar las regiones o los municipios en esas bandas y calcular para cada banda, pues, una estimación del riesgo, de manera que podíamos ver si al aumentar la distancia al foco del riesgo, pues, el riesgo relativo estimado disminuía o no. Y luego, también, pues, nosotros introdujimos, que esto lo hicimos también en Valencia, como novedad dentro del proyecto, pues, es utilizar las covariables para hacer las estimaciones del riesgo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un análisis de exposición a fuentes contaminantes, tenemos una situación como esta. Esto está sacado en un artículo de Bale-Etoll, y estos son la ubicación de posibles fuentes contaminantes, y lo que hacíamos era, pues, definir una serie de distancias, pues, eran 2,5 kilómetros aquí, 5 kilómetros, de manera que en toda esta región de aquí calculábamos un riesgo relativo, en esta banda de aquí lo volvíamos a hacer, en esta banda de aquí fuera también, de manera que podíamos establecer una relación entre cómo era el riesgo y las distancias al foco, ¿no? Pues, para ver, por ejemplo, si hay una tendencia decreciente, ¿no? Es decir, cuanto más me alejo de los focos, menor de ese riesgo. Eso es interesante, ¿no? Porque indicaría que cuanto más cerca estoy al foco, mayor es el riesgo de morir, pues, por una determinada enfermedad, ¿vale? Lo que hicimos también era utilizar covariables en el RIS y, esencialmente, lo que hacíamos era coger, por ejemplo, en este caso, la concentración de calcio en el agua de bebida, ¿no? Y, entonces, bueno, pues, teníamos esos datos a nivel municipal. Fijaos cómo, por ejemplo, aquí en esta zona de aquí la concentración de calcio suele ser más alta que en el interior y luego lo que hacemos era simplemente calcular los estimadores del riesgo, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta, pues, la concentración de magnesio. Entonces, pues, calculábamos una estimación del riesgo relativo sin la covariable y con la covariable. De manera que, si observamos alguna diferencia en las estimaciones del riesgo, pues, se deben a la presencia de la covariable. Eso, bueno, pues, luego podíamos calcular también, de manera, como hacíamos aquí, y, pues, en lugar de con la distancia, calculábamos por niveles de concentración de la dureza del agua, pues, calculábamos estimadores del riesgo. Y, de esa manera, pues, podíamos ver si, por ejemplo, la mayor concentración de calcio, el riesgo era mayor, mayor o menor. Entonces, ya digo, todo esto requería de tener un sistema de información donde todos estos datos estuviesen perfectamente recogidos. Y, bueno, pues, ahora ya en la herramienta se ha seguido desarrollando en el Imperial College. Y, bueno, ya van por la versión 4. Y, bueno, pues, ahí tenéis un enlace. La última versión ya no utiliza GIS, utiliza, pues, tecnologías más modernas. O, bueno, no más modernas, sino, pues, otro tipo de tecnologías. Y, bueno, y he incorporado, pues, más herramientas de análisis de datos. Y, bueno, ahí tenéis, si os interesa, pues, ahí tenéis una versión más reciente. Bueno, entonces, esto sería, pues, cómo diseñaríamos un sistema de información epidemiológica, pues, con datos de población, de mortalidad, de covariables, información geográfica, etc., para análisis rápidos. Y ahora voy a hablar de otro tema, que es el de mortalidad en Castilla-La Mancha, que hemos hecho. Y, esencialmente, lo que queríamos era, centrándonos en Castilla-La Mancha, pues, ver cómo era la mortalidad en esta región. Se han hecho dos arlas de mortalidad a nivel nacional, de hecho, uno se hizo ahí en la Comunidad Valenciana, pero pensamos que era interesante y era importante poner el foco en Castilla-La Mancha, porque eso nos permitía, pues, de alguna manera, afinar un poquito más a la hora de ver cómo era la variación geográfica de la mortalidad. Entonces, por eso, pensamos que este es el estudio de mortalidad más exhaustivo que se ha hecho en Castilla-La Mancha, centrado en Castilla-La Mancha, y en él estudiamos 29 causas de muerte en el periodo 2003-2014. Los datos que utilizábamos eran todos del INE, pues, la mortalidad y la población por edad, sexo y municipio de residencia, y como covariables, pues, teníamos el porcentaje de ocupación en distintas actividades económicas. El ATLAS está disponible en esta dirección que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Ahora os pondré un ejemplo. Y, bueno, hemos tenido aproximadamente 1.500 visualizaciones, y luego, además, el ATLAS que hemos publicado en papel está también disponible en PDF. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en el ATLAS, esencialmente, lo que hacemos es calcular estimadores básicos, pues, las tasas específicas, es decir, pues, el número de casos partido por población, pues, por edad y sexo, la razón de mortalidad por municipio y por año, para poder estudiar la variación geográfica y la variación temporal, y luego, bueno, utilizamos distintos tipos de modelos vallesianos, pues, para suavizar esas tasas, ¿no? El modelo de Besag-Yorimolía, que es un modelo típico para análisis espacial, y luego, pues, los modelos espacial-temporales de Norgel, pues, para poner interacciones entre el año y el municipio. Y luego, además, en cada una de estas enfermedades, pues, hemos hecho una pequeña reseña, ¿no? Pues, haciendo una revisión de los artículos relevantes, y luego, también, comparando con otros ATLAS de mortalidad nacionales, un poco para ver si la tendencia era la misma o no. Aquí tenéis un ejemplo de los resultados que hay en el ATLAS, y, bueno, pues, este es para cáncer de labio, cavidad bucal y faringe, y lo que tenemos es, pues, una estimación del riesgo relativo suavizado a nivel municipal. Y, bueno, pues, aquí se puede ver que para este cáncer en concreto, pues, parece que en la zona de Albacete, pues, ahí hay una mortalidad mucho más alta que en el resto. ¿Por qué? Bueno, pues, eso sería el segundo paso, y, digamos que ahí, pues, tendríamos que afinar más, un poco ver qué ocurre en estos municipios, para que el riesgo sea tan alto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenéis un resumen del proceso de análisis, y, bueno, esencialmente, lo primero que hacíamos era extraer los datos de mortalidad y población, luego calculábamos las tasas específicas por grupo de ady-sexo, la tasa específica es número de casos partido por población, ¿vale? Y eso lo hacíamos con los datos de toda Castilla-La Mancha, y luego, pues, municipio a municipio, lo que hacíamos era aplicar esas tasas específicas a la estructura de la población de cada uno de esos municipios, y con eso ya calculábamos el número esperado de casos, y ya a partir de ahí podíamos calcular la razón de mortalidad estandarizada y, bueno, pues, las estimaciones del riesgo relativo suavizado utilizando los modelos. Y, bueno, entonces, eso era un primer paso, y luego, a la hora de desarrollar el Atlas impreso y el Atlas online, que ahora os lo enseñaré, pues, lo que hacíamos era extraer los resultados, ¿de acuerdo? Eso lo hacemos para garantizar la confidencialidad de los datos y para, por ejemplo, evitar que el número de casos observados por un municipio se quedase en los objetos que, esto lo decimos con R, pues, que a la hora de ajustar los modelos, que en los resultados que devuelven los modelos, que en algún sitio, pues, no hubiese, pues, una relación de los casos observados a nivel municipal, porque, bueno, estos están sujetos a la secundaria estadística. Y, bueno, pues, luego desarrollamos tanto el Atlas impreso como el Atlas online, ¿vale? Si vais a... Este sería el Atlas... Un ejemplo del, bueno, del Atlas online, ¿de acuerdo? Que tenemos, bueno, pues, la presentación simplemente, bueno, pues, una portada del Atlas impreso y luego, por ejemplo, tenemos mapas como este, en este caso serían enfermedades cerebrovasculares, ambos sexos, y si pinchamos en cualquier municipio, pues, bueno, pues, tenemos, por ejemplo, Pozuelo, salido aquí por... Pues, tendríamos una estimación del riesgo relativo estimado, Nerpio, que es donde yo estoy ahora, pues, bueno, tendría también un riesgo ligeramente por debajo de uno, que quiere decir que, bueno, pues, que la mortalidad es ligeramente más baja, ¿vale? Luego habría que considerar la incertidumbre, etcétera. O sea, también, proporcionaros un mapa donde la probabilidad de que el riesgo relativo fuese mayor que uno es muy alta, por ejemplo, aquí están marcadas en rojo todos los municipios donde la probabilidad de que ese riesgo relativo sea mayor que uno es muy alta, ¿no? Pues, de 0,9 a 1, ¿vale? Y, bueno, y... Entonces, bueno, pues, podríamos hacer distintos tipos de análisis. En el Atlas impreso, pues, hemos... Hemos incluido resultados por edad, por sexos, esto sería para hombres, para mujeres, ¿de acuerdo? También, esto serían unos diagramas de cajas con la variación, con los resultados de las estimaciones del riesgo relativo por provincias para ver si hay diferencias entre provincias. En este caso, por ejemplo, se ve que aquí en hombres, pues, en Albacete, pues, el riesgo relativo suele ser más alto que en el resto, ¿no? De manera más o menos informada. Luego también, pues, hicimos unos diagramas de estos similares a los diagramas de cajas por provincias también para determinar diferencias. Y, bueno, pues, aquí tendríamos, por ejemplo, las tasas específicas por edad y sexo. Y luego, aquí tendríamos la razón de mortalidad estandarizada en función del año, ¿vale? Pues, para detectar posibles tendencias temporales, etcétera. ¿Vale? Bueno. Y, bueno, como decía, pues, todos, además del Atlas impreso, de las que hicimos unas poquitas copias para la red infusión, pues, está el Atlas interactivo en la web, que prácticamente, bueno, tiene un enlace al PDF del Atlas impreso y luego, pues, incluye, pues, también la... Bueno, os lo he comentado antes, bueno, pues, todos los resultados de los modelos espaciotemporales que son muy difíciles de visualizar en papel, pues, bueno, pues, están ahí. Entonces, se puede hacer, por ejemplo, una especie de película que muestra las estimaciones del riesgo relativo año a año. Y eso sería el Atlas de mortalidad. El siguiente trabajo que voy a presentar es de la distribución de tres tipos de cáncer en alcalá de Henares, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, en el estudio se consideraron las personas mayores de 39 años diagnosticadas de cáncer de pulmón, estómago y riñón entre enero del 2012 y junio del 2014, ¿de acuerdo? La codificación de las enfermedades sigue el código CIE-10, que es el CIE-10, de Clasificación Internacional de Enfermedades, que es una clasificación que intenta homogeneizar, pues, las... Cómo se diagnostican o cómo se... Bueno, vamos a medir cómo se clasifican las distintas enfermedades, ¿no? Para que se puedan hacer, por ejemplo, comparaciones entre países. Y, bueno, tuvimos distintos números de casos de cada uno de esos tres tipos de cáncer. Y luego, además, para... Para, de alguna manera, tener en cuenta cómo es la distribución de la población en alcalá de Henares, pues, utilizamos un conjunto de 3.000 controles y toda esta información se extrajo del conjunto mínimo básico de datos del hospital de Alcalá de Henares, ¿de acuerdo? En el conjunto mínimo básico de datos, que es uno de los sistemas de información que comentaba antes, pues, se... Bueno, es un sistema de información que está en los hospitales, del Sistema Nacional de Salud, y desde 2005 también en algunos sociales privados. Y, entonces, hay información relativa al paciente del tipo, pues, edad, sexo y lugar de residencia, el episodio de hospitalización, los procedimientos realizados durante la hospitalización y, pues, y la codificación, pues, de esa enfermedad o de esas causas, pues, utilizando el código CIE. ¿De acuerdo? Entonces, además de los datos de los pacientes, que esencialmente era, pues, edad, sexo y la ubicación de la residencia, de su lugar de residencia, pues, conseguimos del INE datos socioeconómicos a nivel de distrito censal y lo utilizamos como variables socioeconómicas que pudieran explicar, pues, parte de la variación geográfica de esa incidencia del cáncer. Pues, utilizamos la tasa de desempleo, la clase social media, el nivel de estudios medio y también utilizamos el porcentaje de niños de entre 0 y 3 años escolarizados. Esto lo hicimos después de hacer una selección de variables de, pues, creo que había alrededor de unas 40 o 50 variables, pues, bueno, haciendo una selección de variables, pues, llegamos a esas cuatro y las incluimos en los modelos. Y luego, además, para intentar relacionar el incremento de la mortalidad con distintas fuentes de contaminación, pues, utilizamos datos del registro estatal de emisiones y fuentes contaminantes, donde hay, pues, hay un registro de todas las industrias contaminantes y en el sentido de que están las coordenadas, el tipo de industria que es, el tipo de emisión, y, bueno, pues, ahí en esa web aparece, bueno, aparece toda esa información y se puede consultar. Entonces, al tener la ubicación de las industrias y, pues, podíamos establecer o calcular la distancia de cada caso a la industria para ver si el hecho de estar más cerca de una industria, pues, o digamos que había cierta propensión a que apareciera más casos de un determinado cáncer o no. Aquí tenemos la distribución de algunas de las industrias, ¿hay alguna otra que quedaría por aquí fuera, creo o no? Estas son todas. Estos alcalá de Henares, estos serían los controles, digamos que serían pues personajes que estaban en el hospital pero con una patología que no tiene nada que ver con las otras y esto, pues, nos da una idea de cómo se distribuye la población en el alcalá de Henares. Y luego, pues, tendríamos casos de cáncer de estómago, de pulmón y de riñón, ¿vale? Entonces, lo que queremos hacer es ver si, teniendo en cuenta cómo es la distribución de la población en el alcalá de Henares, ver si, pues de algún tipo de cáncer, pues hay más casos cerca de alguna de estas industrias, ¿vale? Bueno, lo primero que hicimos como estadístico resumen fue hacer una suavización kernel, esencialmente a partir de los puntos que calculábamos una superficie, de manera que, pues cuanto mayor fuese el valor, aquí valores más altos están representados en blanco, pues cuanto más blanco sea ese punto, pues de alguna manera más puntos o más ahí en esa región. Esto sería para los controles, es decir, esto nos da una idea de cómo se distribuye la población en el alcalá de Henares, aproximadamente, y luego pues tendríamos cáncer de pulmón, de estómago y de riñón, ¿vale? Más o menos, fijaos que la distribución sigue la de la población porque es razonable, pero hay pequeñas diferencias. Bueno, pues lo que vamos a utilizar es utilizar modelos para ver si las pequeñas diferencias pues están asociadas con estar más o menos cerca de una industria, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente lo que hicimos fue modelizar la intensidad, la intensidad, digamos, de cada uno de esos cuatro procesos puntuales, la intensidad esencialmente lo que me dice es el número medio de casos que hay en un punto determinado, ¿no? Y bueno, entonces lo que hacíamos era modelizar esa intensidad para cada uno de los tipos de cáncer pues utilizando pues una variación, la variación espacial de la población, medidas sobre los controles, una medida de la distribución específica de los casos de ese tipo de cáncer, el efecto de posibles covariables socioeconómicas, ¿no? Pues que pueden hacer que para un determinado tipo de cáncer, bueno, pues que unas determinadas variables socioeconómicas pues incrementen la incidencia en ese cáncer y entonces, bueno, pues eso hay que corregirlo también. Y luego pues lo más interesante era que a la hora de modelizar la intensidad también incluíamos el efecto de posibles focos de producción, ¿no? En este caso las industrias. Entonces, lo que hicimos fue proponer estos cuatro modelos que habéis aquí. Uno, es decir, la intensidad la modelizamos en función de unas covariables y la distribución de los controles. Este modelo lo que dice es que simplemente con la distribución de la población y las variables socioeconómicas se explicaría toda la variación de la incidencia por el cáncer. ¿De acuerdo? En el modelo uno lo que hacíamos era además añadir una distribución específica para cada tipo de cáncer que nos permitía medir un poco factores específicos o variación geográfica específica de ese tipo de cáncer y que es diferente del resto. Luego también en un modelo dos teníamos el efecto de un foco, es decir, más la distribución de la población más las covariables, es decir, aquí lo que decíamos es que para un tipo de cáncer cualquier diferencia de la distribución espacial con respecto a la población se debe al efecto de ese foco. Y luego teníamos un modelo tres que realmente no llegamos a utilizar o que no recomendamos porque lo que ocurre aquí es que al poner todos los efectos había problemas de identificabilidad entonces había muchos problemas para estimar a ese modelo. Entonces, hicimos esto considerando un modelo o bueno, cada uno de estos modelos con los cuatro tipos de puntos distintos, es decir, es un modelo multivariante y ajustamos cada modelo para cada una de las once industrias. ¿De acuerdo? Y bueno, no voy a dar detalles de cómo lo hicimos pero esencialmente utilizamos la metodología INLA que comentaba Xavi al principio con una modelación espacial basada en modelos de SPD. Entonces, por ejemplo, esto es con el modelo 2 si estimamos la variación específica de cada una de esos tipos de cáncer, esto sería para cáncer de pulmón, de estómago y de riñón, esto sería de alguna manera el efecto espacial específico de cada uno de esos tipos de cáncer. Es decir, la variación del cáncer va a venir dada por el efecto de las covariables, el efecto de la distribución de acumulación y para el caso del cáncer de pulmón pues esta variación específica. Esto sería lo mismo para el estómago y para el cáncer. Esta variación la podemos comparar con el valor cero, el valor cero indicaría que no hay variación específica y bueno, entonces podemos estimar en este caso, por ejemplo, esta sería la estimación de esa variación específica y esto sería un intervalo de credibilidad de manera que podríamos decir que en ningún punto hay una variación que sea significativa con respecto a los otros factores. Luego, en el análisis de exposición, por ejemplo, la industria 1 considerábamos dos tipos de modelos, uno basado en lo que es un camino aleatorio, un random walk en el que de alguna manera pues el efecto del foco puede ir variando con la distancia. Entonces, bueno, y luego también con modelos de SPD que lo que nos permite también es modelizar cómo es el efecto del foco con respecto a la distancia. Entonces, valores positivos lo que indican es que hay más casos de los que me dicen los otros factores y valores negativos pues que hay menos. Entonces, lo que se puede ver es que, por ejemplo, con respecto a la industria 1 conforme a la distancia para el cáncer de pulmón pues sí que parece que hay una tendencia decreciente. Tanto con esta manera de estimar el efecto del foco como con esta mientras que, por ejemplo, para los casos de cáncer de estómago y de riñón pues no existe ese tipo de asociación. Entonces, esto nos llegaría a pensar que, bueno, que hay más casos de los que uno esperaría considerando el resto de factores al vivir más casos de cáncer de pulmón al acercarnos a la industria. y ya para acabar voy a comentar algo de los datos de COVID-19. Bueno, en fin, me imagino que todos habéis visto el baile de cifras, etcétera. Entonces, bueno, la recogida de datos o parte de la problemática de la recogida de datos es que son las comunidades autónomas las que recogen los datos y luego se los comunican al Ministerio de Sanidad, al Centro Nacional de Epidemiología y entonces, bueno, pues hay veces que se utilizan distintos criterios a la hora de designar los casos. Ahora yo creo que ya está todo más armonizado en ese sentido pero, en los primeros meses, pues no estaba claro que era un caso o no. Si era un caso confirmado, si un caso era ya una persona que tenía síntomas, etcétera. ¿De acuerdo? Luego también hay retrasos en la comunicación de los datos que lo que hacen es que se revisen las cifras, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tampoco los datos tampoco son homogéneos en el sentido de que a veces se comunican casos totales, a veces son casos totales pero agrupados por edad y sexo, etcétera. Entonces, bueno, esto lleva también, pues eso, a problemas en el sentido de que, pues, bueno, las distintas jóvenes autónomas comunican los datos al Ministerio de Sanidad de manera distinta y luego, bueno, eso también ha llevado a revisiones de las series históricas de datos de manera que se han llevado a romper esa serie histórica porque han cambiado los criterios, entonces era muy difícil analizar toda la serie continua y luego un problema muy importante y que yo creo que muchas veces se ha pillado es el tema del subregistro de los casos. Ahora yo creo que ya no es tanto problema pero en la primera ola sí que es cierto que solamente se estaban comunicando los casos más graves porque eran los que se detectaban y entonces había un subregistro bastante importante de casos confirmados y creo que nadie se ha preocupado de corregir ese subregistro. Entonces, bueno, esencialmente la problemática que hay que dar este tipo de datos es la gran disparidad de los datos comunicados por las comunidades autónomas Esto vuelve un poco a la carta de motivación al principio Esto llevó a un grupo de investigadores a enviar esa carta de Lancet sobre la necesidad de tener datos de cárcel. Entonces voy a hablar un poco de los datos en Castilla-La Mancha que es lo que conozco un poco mejor y ya voy a acabar la presentación con esto. Entonces, bueno, la Consejería de Sanidad en Castilla-La Mancha yo creo que es de las que peores datos ofrece y bueno, ahí tenéis un resumen de los datos que da. Pues es el número de casos por municipio en solamente los municipios mayores de más de 500 habitantes el número de casos confirmados por PCR el número de hospitalizados por provincia ¿de acuerdo? Número de casos diarios y número de casos confirmados por PCR y luego la tasa de contagio y de crecimiento que, digamos, no las calcula directamente sino que remite a los datos proporcionados por el centro nacional de epidemias que es decir que en ese sentido la Consejería de Sanidad en Castilla-La Mancha pues el trabajo que está haciendo a la hora de recopilar o por lo menos de comunicar los datos pues no es excesivamente bueno. Entonces, información que no comunica por ejemplo los datos de recuperados. El modelo clásico para estimar enfermedades infecciosas es el modelo SIR ¿no? Donde tenemos pues personas susceptibles infectadas y recuperadas. Bueno, pues para ajustar esos modelos también necesitaríamos los datos de recuperados pero por ejemplo esos datos no están. Tampoco he visto yo estadísticas por edad y sexo es decir tanto de casos como de recuperados nada. Los indicadores por áreas pequeñas tampoco existen cuando los municipios son de menos de 500 habitantes y ya es que no puedan dar la tasa o el número de casos por temas de secreto estadístico pero sí que podrían por ejemplo utilizar algún tipo de modelo para dar una estimación del riesgo en esas regiones ¿vale? Y por ejemplo otra cosa que tampoco dan es la evolución temporal por municipio del número de casos ellos cada semana publican un PDF con los casos nuevos y ya está entonces bueno dándole vueltas y viendo que había ahí una laguna en la comunicación de determinada información lo que decidimos fue desarrollar una aplicación utilizando R y Shiny pues para la gestión y la visualización de los datos. Digamos que ese era el objetivo prioritario pero bueno como objetivo secundario también queríamos pues ver recopilar la información que había disponible en la página web de la Consejería de Sanidad primero para evaluar qué información teníamos disponible y para ver qué posibilidades habría de realizar otros tipos de análisis es decir queríamos ver queríamos desarrollar esta herramienta para ver qué información había disponible y luego pues en función de eso pues ver qué tipo de análisis se podían hacer cuáles no y también proporcionar una herramienta de visualización de datos entonces por ejemplo la información que nosotros proporcionamos pues es el número de casos la incidencia acumulada a una semana y a dos semanas ¿de acuerdo? a nivel municipal ¿de acuerdo? de manera sencilla y luego también que es otra cosa que yo no he visto en la página web de la Consejería de Sanidad es la evolución temporal por municipio es decir ellos sí que te dan información de las últimas dos semanas pero de antes yo creo que esa información desaparece ¿vale? entonces un problema que nos hemos encontrado es que además la información suele estar en un formato que es inadecuado para análisis de datos por ejemplo en un pdf en un pdf y bueno y luego por eso que algunos datos pasado un cierto tiempo desaparecen ¿vale? entonces bueno este es un ejemplo de la aplicación que hemos hecho en este caso en este caso en este caso concreto lo que tendríamos aquí sería la incidencia acumulada de una semana en la semana 40 que sería pues creo que fue la que es la semana pasada y aquí tenemos por ejemplo esto sería la tasa de incidencia acumulada de una semana de Talabreda de la Reina Talabreda de la Reina ahora mismo es un municipio que tiene restricciones de movilidad ¿vale? hay varios municipios en Castilla-La Mancha que tienen restricciones de movilidad bueno pues Talabreda de la Reina Talabreda de la Reina sería uno de ellos y bueno quien la simplemente ya para acabar bueno pues el está en el mismo servidor que tenemos en el que tenemos de mortalidad en una dirección generalmente distinta pero por ejemplo nosotros damos pues estadísticas de casos totales ¿no? por ejemplo la semana 40 ¿no? la semana 40 es del 28 de de septiembre al 4 de octubre entonces bueno podemos pinchar aquí en Albacete y entonces nos sacaría pues la semana que es el municipio la fecha y luego pues esa es la incidencia acumulada a una y dos semanas y luego la población ¿vale? también bueno podemos pintar las tasas ¿de acuerdo? fijaos cuando pintamos los casos saltan a la vista los municipios con mayor población pero bueno cuando corregimos por la población pues ya el mapa cambia cambia bastante entonces aquí pues tenemos pues un mapa de las tasas y si pinchamos pues también podemos ver información relativa a cada uno de esos municipios aquí es donde podemos ver la evolución temporal entonces si pinchamos pues lo que hacemos es recoger esta información histórica y pintarla y pintarla como decía antes en la web de la consejería solamente aparecen la azul lo van publicando pero lo van lo van eliminando de la web no sé muy bien por qué y bueno y luego también hemos hecho una una pequeña herramienta que nos permite definir un umbral de confinamiento utilizando la incidencia acumulada de dos semanas ¿no? entonces pues por ejemplo por esto en rojo serían todos los municipios con una con una incidencia acumulada en dos semanas de 500 de 500 casos por 100.000 habitantes entonces bueno podemos ir variando esto de manera que solamente con ese criterio pues habría que ahora el el Ministerio de Sanidad creo que ha propuesto tres o cuatro criterios para el confinamiento de regiones pero bueno este sería uno queremos añadir más el problema es que no tenemos información detallada ese es el problema entonces ya para acabar que no me quiero extender demasiado bueno pues simplemente comentar que hemos visto que la gestión de los datos se les explica puede ser complicada a veces hay fuentes oficiales pero como por ejemplo en el caso de la COVID-19 pues esas fuentes oficiales pues a veces son incompletas luego también hemos visto que hace falta técnicas de análisis de datos específicas para este tipo de para este tipo de datos ¿no? pues por ejemplo para medir la asociación del incremento de casos a a a a vivir cerca de un posible foco de riesgo y luego pues también existe una problemática específica de la recopilación de datos pero ya hemos visto que hay distintas fuentes distintos sistemas de información que nos pueden ayudar a recopilar esos datos y bueno pues ya por último pues simplemente deja pues os he comentado cuatro tipos cuatro tipos de o cuatro trabajos en los que colaboramos relacionados con este con esta temática la rapid inquiry facility el análisis de mortalidad en Castilla-La Mancha el análisis de cáncer en Alcalá de Henares y la exposición a posibles industrias contaminantes y luego pues la visualización de datos de COVID-19 en Castilla-La Mancha ¿de acuerdo? yo no sé si tenéis alguna pregunta o pero bueno por mi parte ya estaría bueno en primer lugar agradecer a Virgilio la charla que ha dado que ha sido muy interesante bueno comienza el turno de preguntas si queréis ir escribiendo en el chat para seguir un orden muchísimas gracias deberéis de habilitar también el micrófono para realizar la pregunta Xavi actívate bueno gracias Virgilio por la charla yo tenía varias varias cuestiones una bueno que sepas que lo de los datos de COVID-19 tampoco estás tan lejos de otras comunidades por mi propia experiencia pues no sé que te pasen los datos de brote si no te pasen la fecha para que quiero yo los brotes si no tengo la fecha con lo cual no puedo ver la evolución o si son recurrentes para que veas que es un poco en tu experiencia de haber trabajado en varios con varios proyectos ¿estamos muy lejos de otros países o nuestra organización de sistema de de comunicación que se está viendo en el COVID que es muy sujito ¿estamos muy lejos de otros países? a ver en lo que respecta al sistema de información no lo sé porque no conozco muy bien los de otros países sí que es cierto que por ejemplo países como el Reino Unido tienen mayor tradición de datos abiertos entonces es más fácil encontrar datos de este tipo y con más detalle pues que aquí en España entonces eso sí que eso sí que se nota vamos yo conozco el Reino Unido y yo creo que allí además desde el principio fueron más transparentes en lo que con los datos que aquí en España ¿y consideras que el biostatístico y por ejemplo con todo lo que has mostrado tú de la biostatística vallesiana puede aportarle un puntito al mundo este de la comunicación de datos más allá de que a ver yo como mi especialidad de salud grista en su momento siempre dice bueno hago el máster de salud pública y tengo unos conocimientos de epidemiología pero ¿consideras que estos modelos vallesianos pueden aportar un pelín más que modelos más clásicos? Sí bueno un ejemplo es por ejemplo el análisis de los datos de la primera ola ahí y yo creo que desde el primer momento estuvo más o menos claro bueno para todo lo pasado siempre es más fácil pero sí que es cierto que solamente se diagnosticaban como COVID los casos más graves entonces había gente que a lo mejor no está y eso más o menos se empezó a saber yo creo que a las dos o tres semanas ya de empezar la pandemia y entonces digamos que eso requiere una corrección nosotros por ejemplo no lo he comentado pero hace poco hicimos un análisis de mortalidad por un sistema en Perú y ahí tiene un problema de subregistro porque el sistema de informaciones mucho más o está mucho menos elaborado que por ejemplo que aquí en España entonces había un problema de subregistro y lo primero que hicimos fue pues corregir pues el número de casos que nosotros teníamos oficial para luego poder calcular tasas y demás eso por ejemplo aquí en España no se ha hecho y se ha trabajado yo creo que demasiado con los datos oficiales entonces el problema es que nosotros los datos oficiales tienen una determinada incertidumbre y hay que modelizar esa incertidumbre un poco para recuperar lo que sería la curva de casos real porque digamos que hay dos y no necesariamente tienen que comportarse de manera igual tenemos la curva oficial que son los datos que proporciona el ministerio o el Centro Nacional de Epidemiología etcétera pero claro a nosotros esos datos son los oficiales pero realmente no nos interesa lo que nos interesa ver es cómo es digamos la curva de contagios real entonces para poder estimar eso hay que tener en cuenta por la incertidumbre en este caso sobre qué casos realmente se diagnosticaban o no entonces pues yo creo que pues que a lo mejor solamente se diagnosticaban un 10 o un 20% de todos los casos reales entonces esos casos hay que multiplicarlos pues por lo mejor por 5 o por 10 para poder comparar por ejemplo los casos que tenemos ahora con los que había antes entonces yo creo que los modelos bayesianos sí que pueden sí que pueden ayudar a cuantificar esa incertidumbre e incluirla en el modelo y luego pues que es luego pues tener estimaciones que donde uno sepa pues cuál es el valor de esa estimación pero cuál es también por ejemplo el intervalo de credibilidad para saber un poco cuál es la incertidumbre que tiene de esas estimaciones que yo creo que eso eso no se vamos no se ha hecho creo que Datadista sí que hizo una estimación del número real de casos de la primera ola pero yo no he visto no sé si el modelo del Imperial College lo hacía también pero y eso sí que era un modelo bayesiano entonces yo creo que ahí sí que ahí sí que tiene que aportar sí nosotros con la con la encuesta esta famosa de Nuria Oliver nos salían unos valores muy similares a lo que decía el Imperial College y muy lejano a lo que se repartó claro claro también era es la primera vez y ha pillado todo un poco sí pero por ejemplo una manera muy sencilla de corregir eso porque ahora bueno ahora ahora ya sí que hablas un poco de por edad y sexo cómo es la severidad de la enfermedad entonces dice bueno pues si aproximadamente un 80% tiene síntomas leves o muy leves y a partir de ahí pues tienes una población de un 90% que tiene síntomas mucho más graves que de lo que se veía pues eso permite corregir no sé hasta qué punto porque bueno también es cierto que por ejemplo yo creo que ahora el diagnóstico es más rápido los tratamientos son un poquito mejores que antes no hay colapso entonces bueno pues pero en el fondo son distintas fuentes de incertidumbre que se pueden incorporar al modelo y además hay herramientas bueno hay herramientas y como tú bien sabrás que permiten pues construir el modelo prácticamente de cero y estimarlo vale pues muchas gracias por mi parte gracias a ti vamos a dejar un momento más para ver si hay alguna pregunta más buenas tardes me gustaría hacer una siguiente pregunta con respecto a la incidencia de los distintos tipos de cáncer hay estudios que cada uno de los tipos de cáncer tienen distintas incidencias según los factores ambientales contaminantes si se ha hecho por separado ese estudio sí bueno a ver te cuento sí realmente lo que hacemos es voy a compartir otra vez la pantalla lo que hacemos es considerar eso considerar eso en en el modelo de de varias formas vamos a ver precisamente por eso entonces en los modelos a ver aquí está vale creo que se ve ¿no? si si te fijas cuando hablamos de distribución esto de aquí lo que quiere decir es que ponemos un efecto distinto para cada tipo de cáncer que eso igual no ha quedado claro tendríamos un efecto común que sería pues digamos la señal más importante que sería pues cómo se distribuye la población que eso más o menos lo medimos con los controles y luego tendríamos pues que para cada tipo de cáncer lo que hacemos es poner otro factor de variación espacial pero que solamente para ese tipo de cáncer que es lo que tenemos aquí entonces de alguna manera lo que más va a determinar donde hay más o menos casos de cáncer es la estructura de la población salvo que haya un caso como Chernobyl o alguna cosa de esas pero es realmente dónde está la población y luego decimos bueno puede haber pequeñas variaciones con respecto a esa distribución general y eso lo podemos medir o con una con otro efecto espacial o poniendo un efecto de la distancia de la industria entonces sí que tenemos en cuenta digamos que cada tipo de cáncer por decirlo de alguna manera se puede comportar de manera distinta por eso decía antes que en el modelo 4 que ponemos los efectos del foco y el efecto específico de cada tipo de cáncer que estos no funcionaban bien porque estos dos efectos el efecto del foco y el efecto de la distribución específica de cada tipo de cáncer se peleaban porque uno ya no sabe entonces el modelo 3 realmente en el artículo recomendamos no usarlo porque tiene muchos problemas para estimar los efectos pero bueno volviendo a lo que me preguntaba sí que hemos tenido en cuenta que cada cáncer se puede comportar de manera ligeramente distinta al resto bien muchas gracias a ti bueno pues muchísimas gracias a Virgilio por la presentación y a todos los asistentes espero que nos podamos ver pronto por aquí por el chat Virgilio muchas gracias gracias a vosotros por la invitación y nada buenas tardes buenas tardes hasta luego gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros